Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Osito, osito, socolar Osito, osito, socolar Esa noche pa' recordar a mi compadre Che, 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 che Que como le gusta Losito, socolar Osito, socolar Osito, socolar Osito, socolar Osito, socolar Osito, socolar ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? Vamos a hablar de los números del señor Garelli, mi compadre, la gente del grupo, los ninis de la cumbia. ¡Vamos a bailar esa noche! ¡Vamos a bailar! ¡Ella en la playa dice que no! ¡Echa el sabor! ¡Esta noche para el fijo! ¡Ella en la playa dice que no! 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 Valle para allá el 257, los hermanos de la gente en Aguagua, el 257, que pase un feliz tramo, lo mejor de lo mejor, los hermanos de este, los lejados del grupo, apoyaremos la nueva fuerza de los 56, gracias, señores, vamos a pagar muchas sorpresas, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!